noticia está confirmando que el vaquero abandona los realities de por vida luego de exatlón recordarles de que participó en la casa de los famosos que está provocando este tipo de comentarios en las redes sociales de que el vaquero ya se va ya se va completamente de los realities quédate en este vídeo porque tenemos informaciones importantes telemundo anuncia también fuera de tiempo la eliminación del venado quédate quédate en este vídeo si quieres saber todo lo que te estoy hablando en esta introducción bienvenidos amigos a este canal en esa music donde te mantenemos informado de todo lo que acontece en exatlón eeuu hay informaciones siguen llegando informaciones de último momento sobre exatlón muchos son los comentarios muchas son las opiniones que están en redes sociales debido a que hoy tenemos el último capítulo que saldrá al aire del año exatlón se despide del año con estas informaciones y con estas noticias en primer caso hablemos sobre el venado medina y exatlón eeuu si vemos aquí hace unas horas exatlón eeuu publicó en su cuenta de youtube específicamente donde decía lo siguiente la publicación de ellos en esta semana número 14 la eliminación fue alberto el venado medina de el equipo rojo su de su de por ti su deportividad y su lado atlético siempre aportaron puntos positivos a su equipo rojo que opinan de su despedida creen que fue una despedida anticipada esta publicación la hace el canal de youtube de exatlón eeuu antes de tiempo prácticamente debido a que no se conocía o no hemos conocido en tiempo real en la televisión que exacto lo que el venado estaba fuera de la competencia entonces muchas personas criticando este tipo de publicaciones porque si van a transmitir algo en televisión que todavía no ha pasado lo correcto era dejar la incógnita ustedes saben que nosotros tenemos ciertos spoilers ciertas informaciones internas que se la damos en este canal obviamente la del venado medina se la dijimos hace tiempo ya pero nos sorprende el hecho de que la misma página de exatlón esté filtrando o esté dando ellos mismos horas antes de su transmisión estén dando un spoiler de el último capítulo del año donde todo el mundo hoy quería saber que iba a ser el eliminado a pesar de que uno da los spoilers la gente duda y todo eso pues el mismo exatlón eeuu confirma de que el venado medina se va de la competencia va a ser eliminado hoy según la información hoy termina sentenciado también nate hunter junto con el venado y con horacio el venado y horacio son los que van a ir al duelo de eliminación y terminará perdiendo el venado medina siendo este el primer campeón que sale de la competencia recuerda dejar en los comentarios desde donde estás conectado con este canal y dejan los comentarios ahora que sabes que el venado ya no está en la competencia quién crees que será el campeón de esta temporada de exatlón eeuu quién se lleva los 500 mil dólares es un tema que tenemos en este canal así que en todas en todos los comentarios y en todos los vídeos usted puede participar porque próximamente estaremos anunciando nuestro primer sorteo en este canal y ya con los comentarios y tus likes estás participando pues vamos a hablar de el tema valeria valeria tuvo una fuerte discusión con catering todo vimos en el avance vamos a ver el día de hoy qué es lo que pasa según valeria catering está haciendo trampa todos sabemos de que valeria y wilmar y tienen ese caso de que se están quejando constantemente ante las cámaras y detrás de las de cámaras de las trampas supuestamente que hace catering y baguen déjame en los comentarios opinas que valeria tiene hija y wilmar y tienen razón o crees que catering solamente es una competidora superior y ellas están buscando la forma de sacarla de la competencia porque veo muchas personas decir de que este es un plan que tienen ellas para sacar a catering de la competencia y así ellas pueden estar seguras si ustedes se fijan wilmar y ante las cámaras habla específicamente de debilitar el equipo rojo ya dijo en el capítulo de ayer que el equipo rojo se debilita con que deben sacar de alguien a una sola pieza y que con esa pieza ella entiende que el equipo rojo va a desestabilizarse y así ellos van a poder recuperarse vamos a ver qué va a acontecer porque esas son las informaciones que se tienen vamos al tema del vídeo el tema central del vídeo que es el vaquero kelvin noé retería quien sigue siendo y sigue siendo noticia aparte de dar un buen rendimiento en exatlón en la competencia por parte de los del equipo azul es el competidor que mejor está rindiendo todos sabemos de que con yori dan lesionado el panorama pinta feo honestamente para los azules pero vemos al vaquero que está inspirado dando buenos números asegurando sus puntos dando ánimo al equipo frustrado también cuando ve que sus compañeros quizás no rinden al mismo nivel que él pero las informaciones que salen del vaquero siempre son de fuera de la competencia todos vimos las críticas a nona gonzález luego de que hiciera ciertas expresiones dando a entender de que el vaquero no era suficiente para ella muchas personas en redes criticaron ese hecho debido a que ella debe sucia que dejó al vaquero ella debe olvidarse de eso y no estar hablando en los medios en las redes de lo que pasó con él es lo que mucha gente entendía pues hay una información que está rondando en foros y canales de grupos de estatal en eeuu donde se estaba informando que supuestamente el vaquero anunciaba su despedida de los realities de que ya con este iba a ser el último reality de que ya no iba a estar más en competencias como esta recordar que el vaquero estuvo en la casa de los famosos y le fue muy bien ahora está en exatlón y está dando buenos números incluso para una próxima temporada todo el mundo quisiera que el vaquero vuelva a estar si no sale campeón de esta y aún sale campeón todavía mucha gente lo quisiera porque es un competidor que da el todo por el todo pues esta información se ha hecho un tanto viral entre algunos seguidores que han debatido han dicho que él quiere irse con Nona que va a ir detrás de Nona que ella y Nona todavía se aman que Nona solo está dolida porque tuvieron problemas internos dentro de la competencia y que esto, que aquello que estuvo celosa con Wilmary muchos culpan a Wilmary no sé por qué en este caso déjenme su opinión explíquenme por qué eso porque no entiendo por qué Wilmary siempre sale a relucir en estos tipos de temas pero el punto es que esta información comenzó a abrir una caja de Pandora donde mucha gente decía cosas y opinaba pero la realidad es que esta información es totalmente falsa el vaquero no ha hecho ninguna declaración en contra de esto incluso yo considero de que es el competidor o uno de los competidores que más seguro tiene estar en otra temporada de otros realities, sea de Telemundo o este mismo Exatlon obviamente que también es de Telemundo pero en otros realities fuera de Exatlon también pudiera estar y el vaquero está aprovechando mucho la exposición de estos realities entonces esa información no sé de dónde la sacaron no sé quizás para generar clics y todo eso pero aquí te lo estamos aclarando en este video el vaquero no se despide de los realities no hay una información oficial si alguien tiene una fuente segura, certera de eso que esté confirmando me la pasa pero hasta el momento no hay ninguna información ningún comunicado todo eso ha sido cosa que han colgado la gente en redes sociales para crear un rumor y más comentarios todo el mundo ha criticado a Nona ha mencionado a Nona que ella le afectó yo considero que el vaquero está rindiendo un gran nivel en Exatlon así que no creo que su problema con Nona por lo menos en la competencia y en los realities le esté afectando vamos a ver qué pasa luego que él salga de Exatlon si sale campeón lo que sea que pase vamos a ver si ellos dos van a volver van a volver a verse van a hablar vamos a ver qué va a pasar pero hasta el momento estas son las informaciones que están en las redes sociales sobre el vaquero así que ya saben usted debe estar suscrito a este canal si usted quiere enterarse de todas las informaciones que salen de Exatlon los avances cualquier rumor nosotros aquí se los compartimos de primera mano recordarles participar en la conversación de Exatlon que tenemos en este canal cuál es tu competidor favorito reporta también tu ciudad tu país desde donde estás conectado con este contenido de Exatlon Estados Unidos hasta aquí las informaciones según como les digo el día de hoy Nate Hunter sentenciado van al duelo de eliminación el venado y Horacio Horacio le gana el venado ya vimos que el mismo Exatlon en YouTube confirma de que el venado sale de la competencia nos vemos en otra ocasión nos vemos en otro video ya ustedes saben aquí los mantenemos siempre informados así que debes estar suscrito y tener la campanita activa hasta un próximo video un próximo video y y y y y